¿Eh? ¿Quién sabe? La pregunta era ¿Qué telenovela de Silvia Navarro te gusta más? Y bueno pusimos a la suerte de Loli que actualmente está transmitiéndose en Telemundo, caer en tentación de Televisa, cuando seas mía de Televisión Azteca, mañana es para siempre que también está transmitiéndose ahorita, y por supuesto, mi corazón es tuyo, que es la que vemos en pantalla donde hacía el personaje de Institutriz de Día y Table Girl, Table Era de noche. De noche. Y esa fue la que ganó, fíjate, treinta y cinco por ciento. Es que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Porque a mí me gustó más cuando seas mía. Ah, bueno, pero ocho mil personas nos gustó más mi corazón es tuyo. Y la que más han repetido a lo largo de toda la historia de Silvia Navarro es cuando seas mía. ¿Sabes? La que más rating tuvo en su momento en Azteca fue cuando seas mía. ¿Sabes qué pasa? Que en esta novela no era la Silvia Navarro sufrida de todas las telenovelas que abusaban de ella, que no sé qué, que esto y qué lot. Aquí no. Aquí era un personaje bien light. Que de día, que le daba el gusto al gusto bailando en la noche, ¿no? Y aparte enseñaba cuerpazo. Y de día, pues, era la enana encantadora que todos los niños querían, ¿no? Entonces, yo creo que por eso. Pues, yo invito en este momento a una revolución farandulera que en este momento pongan en los comentarios quién está de acuerdo conmigo. Cuando seas mía, para mí, es la mejor telenovela de la señora Silvia Navarro. Tú eres como Donald Trump, ¿no? ¿Por qué? No se resignan a perder. No, yo no me resigno. No, no me resigno yo. Mira, si es momento de hacer lío, aquí estoy dispuesto al lío, al conflicto, y entrémosle. Porque de verdad, es que miren, la historia de 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 mi Paloma era maravillosa. O sea, Paloma era lo máximo. Todo el elenco, Evangelina Elizondo, Margarita, Gralia, Rodrigo, a Betanet. Pues mira, cuando seas mía, quedó en segundo lugar, confórmate. No, no me conforme. En tercer lugar quedó mañana es para siempre, que estás transmitiéndose en este momento en Televisa, en cuarto lugar, caer en tentación, dieciocho por ciento, y al último, al último, la que debería estar en primer lugar por estarse transmitiendo y por ser la nueva, la suerte de Loli, seis por ciento. No, la Loli, la Loli esa sí no, esa sí no te la vengo manejando, siento que no va a funcionar, siento que no va a ser un clásico, pero el clásico de clásicos es cuando seas mía. Es, 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 es tan intocable en nuestra memoria de de novelas de Silvia Navarro. Pues en tu memoria, Alex, porque la mayoría decimos que no. A mí me encantó mi corazón. Yo aquí veo muchos comentarios que también dicen que cuando seas mía.